Yo voy por el camino buscando la verdad Acompañado de la luz en medio de esta oscuridad Pidiendo que sea tu palabra Que salga de mi boca y que me perdone Dios Si mi canto se equivoca Tengo errores, lo sé Y no los puedo evitar Estoy aprendiendo día a día Y solo puedo mejorar Dame la oportunidad de demostrar que soy sincero Y que hacer su voluntad es lo que quiero Soy un instrumento Soy un instrumento De Dios en sus manos He sido llamado Para este tiempo El Señor de los cielos Me ha preparado Me sigue preparando Y sigue formando Este instrumento Uno anda con prudencia Aplicando la ciencia de la experiencia En los resultados se ven las evidencias Es que los triunfos personales no son ni una coincidencia Lo que yo hago no son cantos Son monólogos Los que analizan y entenden mis letras Son como psicólogos Los que tienen a Jesús como Señor son los cristianos Continúo mi monólogo Diciéndoles que soy Soy un instrumento Soy un instrumento De Dios en sus manos He sido llamado También te ha llamado Para este tiempo El Señor de los cielos Me ha preparado Y sigue formando Este instrumento Soy un ministro En sus palabras Que cuarenta en lo que dice Con cultura de profeta Los siguientes hechos Predices Y para esto estoy llamado Creo que ya lo sabía Solo que me di cuenta Que con mi fuerza No podía desarrollar Este talento Escribe y componer Cantar en la vida Lo fui evitando Y lo vengo a encontrar Justo cuando más Yo necesitaba Justo cuando estaba Por tirar todo a la borda Y abandonar En tus brazos En tus brazos En tus brazos Yo quiero estar En tus brazos En tus brazos En tus brazos Es que yo soy Soy un instrumento Soy un instrumento De Dios en sus manos De mi Dios He sido llamado Para este tiempo El Señor de los cielos El Señor de los cielos Me ha preparado Y sigue formando Este instrumento Soy un instrumento De Dios en sus manos El Señor de los cielos Franco Pardo Me ha preparado La gloria siempre Para Dios Y sigue formando Este instrumento Nueva inspiración De mi Dios El Señor de los cielos El Señor de los cielos Vamos a ver La gloria siempre De la gloria siempre Gracias por ver el video.